Bienvenidos al canal de Noticias Estación Venezuela. La mayor información confiable y verídica. Por favor darle me gusta al vídeo y suscribirte a mi canal. El operativo policial en la parroquia La Vega contó con la participación de 1.420 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. 38 personas fueron detenidas en medio de un despliegue policial que efectuó el régimen de Nicolás Maduro en la parroquia La Vega de Caracas, sector gravemente afectado por las bandas que operan en el lugar. En el operativo, se incautaron tres pistolas, tres fusiles, un fusil francotirador, una subametralladora, dos rifles, dos kilos de explosivos de composición C4, ocho cordones detonantes, dos granadas fragmentarias, 202 municiones de diferentes calibres, aproximadamente 4 kilos y 200 gramos de diferentes tipos de droga en envoltorios, dos vehículos, una moto, ocho radios portátiles, dos celulares y dos binoculares. La información fue suministrada por la ministra de Interior, Justicia y Paz del Gobierno Socialista, Carmen Meléndez, quien aseveró que dos funcionarios resultaron heridos en medio del operativo. Meléndez calificó los resultados de la operación como contundentes y detalló que se instalaron 12 puntos de reforzamiento para garantizar la paz en la parroquia. Los organismos de seguridad ciudadana actuaron por y para la protección de nuestro pueblo, comunidad que estaba asediada por diferentes organizaciones delincuenciales que estaban actuando en el sector. Afirmó que durante el dispositivo de seguridad en la parroquia La Vega, estuvieron presentes funcionarios del Ministerio Público para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos detenidos. Estaremos atentos a más noticias, no olvides suscribirte a mi canal.